Música Su crédito está por agotarse ¿Querés crédito? Tomá A ver las redes Ay perrito Disfrutar los beneficios de Macro Premia es más fácil que poner me gusta Convertir tus puntos en recargas Así de simple, así de fácil Macro, cerca siempre Toda historia termina con final abierto Todos despertando y yo sigo despierto ¿Y qué será de mí? Pienso cada que me acuesto Y si podré llenar la nevera con esto Escupiendo versos, esquivando rocas Y escribiendo canciones de amor ¿A qué más ropa? Fijate todos los temas que se pueden hablar con un psicólogo deportivo Sobre el tiempo, sobre ganar Sobre perder Sobre el retiro Sobre las presiones de la familia Sobre lo que pasa cuando empezás el deporte que sea Y sos chico Y tus viejos te presionan para que ganes Bueno, vamos a hablar de eso Ahora con Juan José Grande ¿Ganar te puede destruir? Qué buena pregunta, la pucha Me dijo eso Y creo que a veces sí Creo que a veces sí Porque Creo que ganar entre muchas otras cosas Es la convicción de que algo está saliendo bien De que algo se hizo bien Y eso puede Podría traer eventualmente Una situación de De extrema confianza De soberbia Y eso a mi juicio es muy peligroso La soberbia a mi juicio es Lo más peligroso que tenemos a mano ¿Y cómo convences a un tipo que viene ganando De que no se la crea? Bueno, por lo general la vida se encarga ¿No? Si no es demasiado La vida nos da una gran mano Para que no se la crea demasiado Pero por lo general Lo que sucede es que Hay que tratar Con la mayoría de las personas Por lo menos con las que yo trabajo Hay que tratar de convencerlos De que se la crean un poco más Es tan fuerte la ¿Tienen baja autoestima, decís? Tienen una autoestima Inestable Se ha vuelto tan dependiente De los resultados Del éxito o no éxito En un momento se cristaliza De una manera tan polarizada Que uno queda Como preso De ese momento Y a veces Quedan muy mal Después de haber perdido Hay un concepto Que a mi me gusta Trabajar Que es el del tanque emocional Que a mi juicio En el momento de la competencia En el momento de mucha tensión Es como si se fueran comiendo Un tanque emocional El tanque emocional Es la vida emocional del tipo O de la chica Que va consumiendo A medida que va necesitando Avanzar en el match Avanzar en la confrontación Necesita ir Como comiéndose De un tanque La reserva que tiene Lo increíble Es que Las personas que llegan A agotar Ese tanque emocional Me ha pasado muchas veces Que miran al costado Miran al banco Miran a los entrenadores Donde por lo general estamos Y dicen No doy más Estoy vacío Y lo que vos ves después Es que Es como si el tipo desapareciera Es una cosa Muy impresionante Al contrario Cuando una persona Está muy sólida Está en un momento Emocional Estable Está en un momento Emocional Bien concebido Los tipos Pueden Pueden Aguantar momentos Muy difíciles Pueden aguantar momentos De mucha Demencia De mucha Casi diría Violencia A veces Es tan fuerte El intercambio Entre uno y otro Que Los adversarios Me refiero Que a veces Se hace muy difícil Muy muy difícil Poder aguantar eso ¿Existen las rachas? Sí Sí ¿Y en qué están sustentadas? Yo creo que En varias cosas Pero fundamentalmente Arrancaría por Intentar una respuesta Por el lado De pensar que La persona está muy bien O la persona está muy mal Este Hay momentos Donde ¿Vos decís que el tipo Ayuda a las rachas? Sí Sin ningún lugar a duda Sin ningún lugar a duda Vos sabés Que Jorge Que hay Ciudades Por ejemplo Me refiero a los tenistas Hay ciudades Donde Los tipos Ganan mucho más Que en otras Que en otras ciudades Que en otros torneos Hay torneos Donde se sienten cómodos Donde se sienten bien Y uno intenta controlar Yendo a otro lugar Donde no se sientan tan bien Tratar de hacer cosas parecidas Y sin embargo Esa química No se puede No se puede realizar Entonces No estoy en condiciones De responder Por qué Hay rachas positivas O rachas negativas Pero No me cabe la menor duda De que tiene muchísimo Que ver con cómo El deportista se siente Como está No solamente en función De su propia emocionalidad Sino en función Del ambiente Del lugar Y vos Como psiquiatra Podés Dar vuelta A una racha A veces A veces sí Muchas veces no A veces sí Me ha tocado a veces Justo ahora Tuve que viajar Porque uno de los deportistas Con los que trabajo Estaba pasando Un momento difícil Tuvo un hijo hace poco Y extraña Y está cansado Ya tiene una edad avanzada Y está fatigado Y él lo que me dice Es que Me dice algo muy lindo Como concepto Me dice No tengo más ganas de luchar En los entrenamientos Les va muy bien Y juega muy bien Y cuando llega el momento Del partido No No tiene por qué Ahora Pasó algo curioso Se reencontró con la familia Se reencontró con su mujer Y su bebé Se fueron a descansar Unos días A un lugar tranquilos Donde está Parte de la familia De él Vive afuera Y se considera No fue a un campeonato Es decir Como que tratamos De cargar Al máximo El tanque emocional Y Hace poco Ganó Un partido Muy importante En un torneo Muy importante Es decir Que estamos tratando De que eso se restituya Yo solo no puedo hacer Absolutamente nada No, no Lógico Hay un equipo de gente Se arma un equipo de trabajo Por lo general Me estoy refiriendo Fundamentalmente A los tenistas Donde está el entrenador Y después está El preparador físico Los kinesiólogos Hoy cumplen Un rol importantísimo Se ha avanzado muchísimo En eso Y a veces Los psicólogos Nos sumamos A ese equipo Entonces La calidad de información Que te da La gente que está con él Que lo toca Claro Es muy interesante Te sirve Te ayuda Muchísimo ¿Cómo funciona El tema del tiempo En un deportista? Porque El reloj Juega en contra Saben que en algún momento Rápido Van a tener que dejar Sí ¿Y eso está presente? ¿O son inmortales? Muy presente A partir Depende del deporte Pero diría que A partir de los 30 años Empieza a ser un tema En forma inexorable Y si no es un tema Lo están omitiendo Con lo cual Tiene un riesgo grande Pero lo aceptan O lo ocultan Exactamente Pero sí A los 30 años Empiezan a fijarse Y a mirar Y a calcular Cómo están Sus reservas Sus ganas Su capacidad de lucha Si conquistaron algo o no ¿Y qué les pasa? Bueno, vos ya en ese caso Me imagino no los tratás Pero ¿Qué les pasa después? ¿Qué les pasa cuando dejan? Con algunos O algunos Sí Con algunos Sí Este Porque cómo llenan el vacío Digamos O a qué se dedican Sí ¿Se dedican a algo que les gusta o no? La pregunta me encanta Porque lo primero que yo A donde yo iría Es que ¿Qué hacen con la adrenalina Que los tipos tuvieron? Claro Entonces, muchísimos Este Esa adrenalina La vuelcan A las apuestas Mira Es decir Es decir El apostar Tiene algo de incertidumbre Tan Tan Parecida Y que esto de nuevo Que se cristaliza en un resultado Ganaste Perdiste Que es como si fuese adictivo Y muchos siguen Con esto no estoy diciendo Que se hacen adictos al juego No estoy diciendo esto Lo que digo es Que muchos Toman del juego Algo muy esencial Que vivían el deporte Eso es lo primero que te diría En segunda instancia Muchos tienen una proximidad Tan profunda Con el deporte Que siguen haciendo algo Relativo al deporte Claro O comentan O entrenan O entrenan O alguna cosa así Y otros no Este Otros tienen muchísimas Capacidades Y muchos talentos Comunicativos Y son divertidos Y hacen programas de televisión Y hacen otras cosas Ok ¿Y qué les pasa Cuando dejan con la familia? Porque Se encuentran con un grupo Desconocido Digamos Gente Vieron esporádicamente Durante 15 años Sí Y de golpe están ahí Y hablan Sí Sí A veces es una ventaja Muy grande Que la familia Esté distanciada El deportista Y la familia Es una combinación De alta complejidad Sí me imagino Por lo general La mayoría Sufrieron una presión Muy grande De chicos No siempre No se puede generalizar Pero diría que Hay un porcentaje Importante De deportistas Que vivieron La familia Como una instancia De presión No todos Y algunos Los llevan mejor Que otros Lo que yo intento hacer Es tratar de Si se puede Y si vale la pena Hacer puentes Para tratar De que no se maten Digamos Pero el pasaje Del deportista Que empieza a ser exitoso Y empieza a tener Su equipo de trabajo Profesional Y el padre O la madre Quedan Ad laterum De esa centralización Obligada Para poder Profesionalizarse Es muy difícil Es muy difícil De aguantar Es muy difícil De aguantar Entonces Se produce ahí Un destete Por decirlo De un modo Que hay que Trabajar Con cierto cuidado Porque es también Entendible Que los padres Se sientan Como que le raptaron Al chico ¿Y qué pasa Cuando tratan De influir En la carrera O en la Hablo de los padres O de la mujer Sí, sí, sí Por lo general Digo, porque eso Puede estar blanqueado O no No estoy preguntando De cuando está blanqueado O cuando está blanqueado Ok Sí Cuando no está blanqueado Sí Yo no he visto mucho Que tenga una influencia Hay como una serie De filtros Diría yo Del propio jugador Y del equipo Se hace como una especie De oficio De filtrar Lo que puede molestar O lo que puede perjudicar Algo le llega Pero Es tan Recién cuando Estaba esperando Para venir para acá El maquillaje Y entrar en este mundo Que a mí me resulta ajeno Lindísimo y atractivo Pero ajeno Es decir Ellos se preparan También Ellos se preparan Son como gladiadores Que van a luchar Y la lucha Es tremenda Si tengo un minuto Te cuento algo Que a mí me gustó mucho Poder entender Los seres humanos Hasta que fuimos Sedentarios No teníamos La capacidad De abstracción Para poder jugar Era todo Ganar o morir Era Perdón Vivir o morir No había posibilidad De abstracción Es decir El que llegaba A la cueva Y pasaba Y le enviaron a la cueva Sobrevivía El que no Se moría Cuando el hombre Se hace sedentario Empieza a cultivar La palabra cultura Viene de cultivo El hombre Empieza Empieza a tener necesidades nuevas Un montón Y una Es la de jugar Y lo que está en juego Es la vida o la muerte Es decir Todo este ¿Vos pensás que eso es atávico? Absolutamente Absolutamente Es decir Que cuando Los que amamos el deporte Y los que estamos muy atraídos Por el deporte Es imposible Que nos abstraigamos A la esencia De ganar o morir Por eso se pone tanto En los deportistas Por eso se pone tanto Sobre todo En países como los nuestros Donde tenemos fracasos Bastante Seguidos Entonces Esperamos que algo nos salve Entonces Pero en realidad La esencia Es Es matar o morir La esencia En el fondo Está matar o morir Por eso Por eso Por eso Nos apasiona tanto Y nos transmite algo Que es tan fuerte Tan profundo A mí me resulta apasionante ¿Y qué pasa con la soledad En los jugadores? Yo he tenido la suerte De estar con personas Muy exitosas Y ellos Curiosamente Hablan más de la soledad Que los que son exitosos Pero no tanto Y yo creo que Que la soledad Es un sentimiento Intrínseco Del hombre Cuando tenés éxito Te tarda un poquitito Más en llegar Pero llega inexorablemente Y la soledad Y la soledad Me parece que Puede ser Un 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 buen compañero Para poder bajar La soberbia Esa efervescencia Del éxito Esa efervescencia De De sentir que todo Es posible De repente La soledad De repente Tener reflexiones Por lo general La gente Que Que es exitosa A mi juicio Es gente muy inteligente Es decir Hay distintos tipos De inteligencia Pero Las personas Son Tienen capacidad De reflexionar Me pasa a veces Que no están acostumbrados A reflexionar Uno de los desafíos Yo vengo de una familia De psicoanalistas Mi padre Era psicoanalista Y mi dos Mi hermana y mi hermano También lo son Mi madre Era la única que no Era hija de un andaluz Era una tipa Muy fresca Muy vital Muy divina Que nos Daba anticuerpos Contra la intelectualidad Excesiva Estaba en minoría Pobre Si en minoría Pero la necesitábamos Tanto Y era tan divina Este Es tan divina Está tan Tan Adentro de todos Que Que nos daba mucha frescura Y El psicoanálisis Bueno Viste que Tiene cierta complejidad Intrínseca Y Y yo creo que a veces Los consultorios De los psicoanalistas Se convierten En un refugio De lo cual No podemos salir Y Una vez Un gran psicólogo Dijo Que Psicólogos A salir Del consultorio Como que Teníamos que hacer Cosas afuera Y hacer cosas afuera No es tan fácil Porque poner En palabras fáciles O en algo Que se entienda Algo que tiene Una complejidad Intrínseca Tan Concebida De una manera Tan profunda No es tan fácil Y a mí A mí me gustó Mucho Ese desafío A mí me gustó Mucho Mi viejo Era un tipo Que hacía fácil Lo que era complejo Y era un tipo Muy entusiasta Y algo Creo haber heredado De esa parte buena De él Y me gusta mucho Poder explicar las cosas De una manera sencilla Entonces Los deportistas Que no tienen interés En psicoanalizarse Inexorablemente Tienen interés De entenderse Profundamente Si uno les sabe llegar Y si uno Les acerca Conceptos De forma amistosa Entonces Ahí se teje Un vínculo Muy interesante Vos decís Que ellos tienen Más una tendencia Tipo conductivista Sí, absolutamente Tengo tal problema Arreglámelo Absolutamente Absolutamente Vos no haces eso Yo no hago eso Hago eso Como consecuencia De tratar de entender Que le pasa Pero no en primera instancia Por eso La formación Que yo tengo Es distinta A la que tienen La mayoría De los psicólogos Deportivos Que hacen algo Importantísimo Que hacen algo Que está buenísimo Es más americano Sí, sí Es mucho más práctico Por ejemplo Ellos trabajan Con los grupos Ah, qué lindo Recuerdo Estos fueron Los momentos Más lindos Esto es Cuando se acababa De ganar La Copa Davis Que era Una deuda Del tenis argentino Esto es En Sagreb En el año 2016 Ahí está Daniel Orzaní Que está El niño Jut Que fue el capitán El subcapitán Y bueno Después están Juan Martín Del Potro Está Guido Pela Está Leo Maier Están Bueno Del Boni Que ganó el último mundo Están todos ahí Fue un momento Maravilloso Y hay varias cosas Para decir De esto Logramos Los argentinos Formar un equipo De años De tener Una situación Difícil De jugadores Extraordinarios Que no eran capaces Que no eran capaces De poder armar El equipo Este Y acá pasó Algo curioso Porque Por el ranking No teníamos Un equipo Tan fuerte En teoría Y la fortaleza Se fue Tejiendo Se fue Cocinando Porque estaban juntos Porque estaban juntos Y cuando a mí me tocó Hablar Al final Cuando Esa noche Una noche inolvidable Porque se terminó tarde Ese día El día de la final Se jugaron dos partidos Juan Martín Venía Dos sets abajo Y termina recuperando Un partido histórico De visitantes Y después Federico del Bonis Gana el último punto Y terminamos A las diez y media A once Llegamos al hotel Tardísimo Y ahí hicimos Una ronda De todo el equipo Y cada uno Decía algo Y yo Vi Muchas veces Es como La estrella Encandila Y te enseguece No por culpa De la estrella Sino Por una falta De manejo General Para poder lograr Que esa estrella Ilumine Y no encandile Y eso fue lo que dije Dije que Gracias a A la labor Del capitán Y del subcapitán Y de todos los jugadores Y de todos los que formaron Parte del equipo A mi juicio Se había logrado Que Juan Martín del Potro Que claramente Era la estrella Del equipo Pudiera iluminarnos A todos Y pudiera Darles a los otros jugadores Un lugar también Protagón Fue lindísimo Y vos sabés Que pasó algo Curioso Que los jugadores Cada uno Eran cuatro series En una serie Hay uno que no jugó Y después jugó En la serie siguiente Y el que había jugado antes No jugó Pero no por una cuestión De hacer un reparto justo Sino porque Uno estaba mejor O andaba mejor Con la superficie Y se eligió Muy bien Quién jugaba Y quién no Y nunca hubo un recelo Nunca hubo Una cosa Yo siempre digo Es la Argentina Que soñamos Esa vez Fue la Argentina Que soñamos Cuando hablás Cuando hablás de equipo Es inevitable La comparación Con el fútbol Ah claro Claro Y en el fútbol A mi juicio Tenemos una dificultad Grande Porque Que en todos los deportes En todos los juegos Hay un terreno Que se reparte en dos Yo tengo que conquistar Un terreno Y tengo que defender otro En el ajedrez En el básquet En cualquier cosa Se reparte de ese modo Y yo creo que Me di cuenta Trabajando con equipos Que los que defienden mal Es porque no tienen muy clara La identidad De que defienden Es decir Hay clubes de barrio Que tienen una identidad Muy fuerte Y que hay una señora Que hace los pastelitos Y otra que hace la cábala Y se cohesionan De una forma tan fuerte Que después los tipos Tienen un rendimiento Excepcional Y yo creo que Es difícil para los argentinos Representar A la AFA Que yo no sé Si habrá en la historia Algo para igualar Que es que En una votación Donde había Un número importante Hubo un empate Eso fue increíble Eso fue increíble Fue una cosa más increíble Que yo viví en la tele Bueno, increíble Sí, sí Pero aparte de increíble Y a la vez Simple Y tonto Sí, sí Había un papelito de más O sea Sí, sí, sí Ni siquiera era sofisticado O ingenioso No, no, no Grotesco Sí Entonces Vos tenés AFA ¿No? Sí, cómo vas a defender eso Decir vos Claro Es muy difícil Entonces después Messi Entonces Messi ¿Sigo? ¿Estoy hablando demasiado? No La idea es que hable Sí Yo preferiría escucharte a vos Pero bueno No, no Messi Sí Tesoro Tesoro nuestro Es muy increíble lo que pasa Messi juega Gana afuera y pierde acá Es una cosa Evidentemente es un problema Digo, es un problema que va más Que no es deportivo Veamos Nada A mi juicio Sí A mi juicio algo pasa Claro Lo que yo tiendo a pensar Es que De alguna manera Los argentinos expulsamos a Messi Él tenía un problema de crecimiento Bueno, sí lo expulsamos Él tuvo que ir afuera Porque acá no lo bancaban Y claro Dos clubes Que no importa cuáles son Porque es coyuntural No pudieron bancarle el tratamiento Entonces Lo adopta Barcelona Y Barcelona adopta Le da trabajo al padre Le da una escuela Lo forma Lo educa Entonces el tipo sabe que defiende ¿Cómo no va a saber que defiende? Y el tipo Tiene una identidad Y una cohesión Porque forma parte de su esencia Y forma parte de su destino Y de su crecimiento Entonces Cuando él viene a Argentina Después de ser exitoso En todos lados Lo criticamos Lo juzgamos Decimos dónde tiene que jugar Esa soberbia Tan asesina Tan destructiva Que nos deja tan Inexorablemente Nos termina dejando Tan solos Pero una soledad Tan destructiva Me parece Tan triste A mí me duele Me duele mucho Me duele mucho Que no podamos Tender puentes Para zafar las grietas Y en el deporte argentino A mi juicio También se ve Hay tipos geniales Como Velasco Velasco Es un entrenador De volei Es una persona Riquísima Culturalmente No riquísimo De guita Sino riquísimo Riquísimo Como persona Formado Curioso Ha leído Ha escuchado Y el tipo Forma equipos Trabajó en Italia Y después Nos dirigió En una olimpíada Y se ganó La olimpíada Son personas Que tienen Una capacidad De armar Un microclima Y una propuesta Tan interesante Y tan atractiva Que los jugadores Es otra cosa linda Para decir Jorge Es Cómo los jugadores Responden positivamente Cuando Cuando lo que los convoca Cuando El 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 Convoca Con algo Interesante Eso lo vi En el rugby En el En todo Y a vos podés Crear la mística Absolutamente Absolutamente Es Idéntico Para mí A cuando Criamos a nuestros hijos Puede Podemos convocarlos A una mesa Interesante A un diálogo Auténtico A una A un A un A un interés Este Vital Por descubrir Qué pasa O puede ser Repetitivo Puede ser Monótono Puede ser Te lavaste los dientes Estudiaste Caer en esos lugares Comunes Tan aburridos Y tan poco Interesantes Entonces Eso no escapa Al deporte Si el deporte Que está Bien concebido Por personas Inteligentes O por personas Inquietas Que quieren Hacer algo Distinto Hacer algo Rico Es Impresionante Cómo los jugadores Responden Positivamente A eso Y qué les pasa Con el fracaso Lo que yo Trato de hacer Es que no lo vivan Como un fracaso Sino como una parte Del camino Donde las cosas No salieron O donde el otro Jugó mejor Ellos lo viven Como un fracaso Así que la pregunta Está ok Pero Tratar De De Enjuagar Un poco De Diluir Un poco El peso De lo que es Perder Porque Si no se llena De una De una Connotación Tan negativa Porque si perder No es definitivo Digamos Claro Bueno y de hecho No lo es El tipo puede volver A ganar Por suerte Claro Este A mí me gusta Pensar Que cuando uno pierde Hay una perla oculta Que uno tiene que tratar De descubrir Por lo que a veces Cuando le digo eso El día que pierden Me mandan al diablo Y tienen razón Porque es una boludez Pero Por ahí al otro día Me va mejor Porque A ver Este calve la perla Que yo no lo entendí Tampoco Por ahí es una boludez Bueno Puede ser Pero Cuando uno entiende Por qué perdió Cuando uno puede entender Qué no concibió bien O qué no entendió bien De cómo jugarle al rival De cómo fue la estrategia De cómo fue la táctica De cómo uno se preparó De si uno subestimó O si uno sobreestimó El rival Si uno respetó demasiado Es decir Se abre Cuando se abre La posibilidad De poder pensar Y reflexionar Acerca de Qué pasó Que uno perdió Es riquísimo El peligro del éxito Es que vos tenés Que hacer el mismo trabajo También hay una perla oculta Más difícil de ver Cuando ganaste Es decir Los equipos muy buenos Y los deportistas muy buenos También hacen un análisis Exhaustivo Y profundo Cuando ganan ¿Hay superstición? Muchísima Yo no soy supersticioso No soy cabalero Pero Pero Me voy a confesar Alguna tengo ¿No? Contala Alguna tengo Alguna tengo No Me subo al avión Con el pie derecho Y me bajo Con el pie derecho Nunca la había escuchado Si No Yo creo que Es tanta la incertidumbre Como uno Tiene tanta expectativa De lo que va a pasar En un partido importante Y Uno se juega tanto Que quiere tener Algunas cosas controlables Necesitas Poner el sombrero acá Poner la copa Cienarla Es decir Algunas cosas que vos Te asegures Que son exactamente iguales Y que dependen De tu control O del control De tu entrenador Que lo hace Porque sabe que te gusta Contame alguna Que te cause gracia Y obviamente Sin contarme de quien Pero la que más ridícula Te pareció Si Bueno Había uno que Necesitaba ir al baño Antes Antes de jugar Si Pero a veces No tenía que ir al baño Entonces Se pasaba un tiempo Enorme Una vez Tenía que entrar a jugar Y no quería salir Porque no había No se había producido El hecho Entonces me mandaron a mi Y yo no tenía la credencial Para entrar al vestuario Entonces bueno Me hicieron entrar Y me tuve que colgar Hacia la puerta Y decir hermano Salí Pero todavía no pude A ese punto llega Es decir Hay tipos que quedan Muy atados a la cámara Y si no llega a salir Se mueren Pero bueno Es divertido Su crédito está por agotarse ¿Querés crédito? Tomá A ver las redes Ay perrito Disfrutar los beneficios De Macro Premia Es más fácil que poner me gusta Convertir tus puntos en recargas Así de simple Así de fácil Macro Cerca siempre Toda historia termina Con final abierto Todos despertando Y yo sigo despierto Toda historia termina Con final abierto Todos despertando Y yo sigo despierto Su crédito está por agotarse ¿Querés crédito? Tomá A ver las redes Ay perrito Disfrutar los beneficios De Macro Premia Es más fácil que poner me gusta Convertir tus puntos en recargas Así de simple Así de fácil Macro Cerca siempre Vos en un momento hablabas De la presión Que los jugadores reciben En la infancia ¿No? Puede haber casas excepcionales No digo que sean todos Pero es común eso Por parte de los padres Este tema de Trasladar sus fracasos A los hijos De esa manera tan Brutal Depende a veces del deporte En el rugby se ve muy poco En el tenis se ve un poco más En el fútbol se ve muchísimo Mucho, claro Trabajo con dos hermanos Que hacen esgrima El padre fue esgrimista Y la madre fue también olímpica En esquí Y ellos tienen Digamos el padre No es que les Ellos adoptaron el deporte del padre Como si fuera propio Y entonces el padre los va a ver Y es un divino Muy amigo mío Es un tipo macanudo Pero no diría que es una presión Sino que es como un acompañamiento Que a veces Los hijos se ponen un poco densos Con la presencia del padre Pero por lo general Este Es mucho más lo que da Que lo que molesta Digamos Pero hay algunos padres Que Este Que sí Perjudican Pero Como te decía antes Después de una cierta edad Quedan Excluidos Quedan excluidos Porque el sistema Como que los va filtrando ¿No? Para llamarlo de alguna manera Y le pongo comillas Gloria deportiva En lo personal A mi juicio sí En lo histórico No Esa Copa Davis Va a quedar Para siempre Esa gloria Que los deportistas Lograron en ese momento Se fuma Después de un tiempo Tiene fecha de vencimiento Diría yo Y ellos son conscientes De eso No No en el momento Y después se van dando cuenta ¿Sabes qué me imagino? Un tipo rodeado de trofeos En una casa Sí Sigue estando solo ¿No? Sí Es efímero Por ahí Se hace No efímero Cuando salís a la calle Y la gente Los reconoce Y bueno Eso sabrás mucho Ahí hay algo lindo ¿No? Sí Claro Hay algo muy lindo Muy muy lindo Porque Te reconocen como valioso Y te agradecen Y bueno Debe ser Debe ser muy lindo eso Es muy lindo Verlo eso Es muy lindo Es muy difícil estar Cerca de una situación así Y no tener una sonrisa ¿Y a vos qué te pasó Con el deporte A nivel personal? Mira Lo que yo pude entender Yo nací con un problema Cardíaco A los 8 años Tuve una operación Muy importante Y yo creo que Le quise decir A mis viejos Que habían sufrido mucho En mi operación Que yo estaba sano Que yo estaba bien Y yo corrí regatas Me dediqué mucho a navegar Y para mí fue muy importante Poder decir que estaba vivo Y que estaba entero Y el deporte Me estructuró mucho Como un complemento A mi A mi Descendencia intelectual Digamos Como que me Te mostró otro lado Digamos Me compensó Jorge ¿Y qué te enseñó? Fundamentalmente Esto que decías vos Hace un rato Que perder Puede ser algo interesante Y que puede ser Algo de lo que uno Se recupera Y que Ganar Es Yo tengo más claro Pero puede cumplir 60 años Digamos Pero Siempre tuve la sensación De que ganar Era un estado Que se escapaba Digamos Y Muy apasionado Fui Para seguir Digamos No me quedé Con algo Y Y dije Bueno ya está Como que Siempre tuve muchas ganas De seguir Viviendo Sería Demostrando que estoy vivo No sé muy bien qué Pero Este Me apasiona Es Me gusta mucho Me Me hace mucho bien Y después tengo otros Esto no es muy Políticamente correcto Pero tengo Yo me eduqué Con bastante amigos míos Que eran hijos De intelectuales Y después de 40 50 años Cuando veo Alrededor No me ha ido tan mal No me ha ido tan mal Y creo que tiene que ver Con la compensación De poder Este Haber tenido Algo muy real Y muy concreto Pero que tampoco Nunca me lo creí demasiado No me pensé Que por ganar Era un crack Sino que tenía La compensación De lo intelectual Ahí Entonces Es como que yo siento Que Cuando empecé A trabajar Me pareció Que yo podía Brindarle algo A los A mis otros Compañeros Que eran deportistas Para poder Decirles esto Básicamente Su crédito Está por agotarse ¿Querés crédito? Tomá A ver las redes Ay perrito Disfrutar los beneficios De Macro Premia Es más fácil que poner Me gusta Convertir tus puntos En recargas Así de simple Así de fácil Macro Cerca siempre Macro 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 Luconna Macro